¿Cómo vamos a realizar el sorteo? ¿Cómo vamos a realizar el sorteo? It's very easy, Ruth Ruth, ¿verdad? Servidora y amiga Amiga, ya veremos Ay, no, no, ni pierdas el tiempo regañándome Mira, por principio de cuentas no deberíamos estar aquí ¿Qué dijiste? Ay, sí, sí, cógeme ya No, sólo quería decir Y démonos la chupi ahora No, 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 no te me vayas a encuerar aquí Ay, yo estoy como el parecutín, Bruno, haz algo ¿Y tú crees que yo estoy muy relatadito? Ay, ven No, mandame, te juro que me vengo rapidísimo, ¿sí? ¡Bigoña! Sí, mira, son pruebas de confianza Y María Luisa María Luisa, yo, tenemos un chico de confianza ¿Te está gustando, María Luisa? Sí, María Luisa, diciendo O sea que La cosa es que Hoy en la noche Yo voy a pasar la noche O con el marido de Begoña O con el tuyo ¿Y yo con el tuyo? O con el marido de Begoña Very easy Igual Begoña ¡Claro! Ella también tiene derecho de cogerse a uno de nuestros maridos, dadas las reglas de este asunto, ¿no? ¡Claro, claro! Un asunto basado en la... ¡Aquí está tu whisky! ¡Gracias! Ay, ya no... Ya no te pregunté si tú querías otro, Daniel Haz antes, sweetheart Pero... Ahorita no, te lo agradezco ¡No, tú hazme caso y vas a ver! No, el carnívor es para caníbales No te estoy diciendo que le invites a comer Te digo que hagas así como si le invitaras a comer Que llegues con esa actitud O sea, es un supón Con la seguridad que te da saber que tú vas a pagar, ¿ya sabes? ¡The power of money, wana! Por lo menos yo así lo veo Pero ahí tú vele ¿Ya después del drink te la coques? ¡Shh! Calmado, sube sube Estamos hablando de mi esposa ¿Pero por qué no repitieron ese puto sorteo? No me grites que no soy tu mujer ¿Ok? ¿Está bien? Entonces fue la guayinga de Ruth la promotora de todo esto ¡Ay, desde luego que no! Por favor, si me acabas de decir que fue Ruth quien les impuso las nuevas reglas ¡No, no, no! ¡Si me puso un carajo! ¡Carajo! No se lo hubiéramos permitido Por lo menos yo no Ella dijo una serie de reglas nuevas para el juego que en su momento nos parecieron pertinentes Simplemente las acatamos Es todo Es todo Es todo ¿Voy a hacer una llamada? Es rápido ¡Ni te canses! Nos dijo que la iba a dejar en vibrador en lo que se estaba cogiendo al anfitrión ¡No te muevas! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¿A dónde vas, Utamu? ¿No estábamos a la mitad de una rica noche de buen sexo? Claro que duele Por supuesto que duele Pero... Es un dolor muy... ¿Cómo te lo explico para que me entiendas? Si tu pareja no es una bestia película Y tú estás relajadita y bien dispuesta Pero sobre todo que hayas procurado... Un ambiente higiénico Un ambiente higiénico Sí, yo estoy totalmente de acuerdo Es más, desde la primera vez que lo hice por... Ya sabes Sí, sí, ya sé O sea, desde la primera vez que lo hice por... Pues ya sabes, ¿no? Siento que rompí algo No me refiero a... O sea, siento que rompí algo en mi mente Siéntate, Odor ¿Eh? Ay, pero si no te voy a comer... Es que él dijo que tengo miedo de que no vayas a comer, ¿no? No es eso, pues Es que... Es que... Pues simplemente pues... Pues mira, no... No, no... No estoy... No... No me es fácil Eso es todo A mí tampoco me es fácil, Osborne Claro Pero estamos lejos Nada frico oriental Imagínate... ¿Hasta acá? ¿Quién se recibe la vez? Ahorita vengo Espera Tiene que ir de acá Tiene que ir de aquí ComoCE No, no, no. No, no, no.